El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde Son 106.5 4 minutos, 34 minutos Ninguna, Luis José Chávez En francés por favor Saludos Luis José Chávez Quería decir, para comenzar, que me identifico plenamente con las observaciones que hacía Ángela Costa Sobre el tema de la aplicación de la ley sobre los combustibles Y los precios de los combustibles Plenamente, pienso que habló en nombre, no solo mío, sino de muchos ciudadanos que no entienden el tema Y acepto la explicación que ofrecía Pablo Macchini De que, bueno, no se trata de una justificación Es una explicación que se ofrece Pero que, en mi opinión, y en ese sentido coincido totalmente con Ángela Costa No justifica esa práctica Porque en nombre de que, no verdad, hay que hacer un balance Hay que generar una situación para evitar el desajuste desde el punto de vista político Bueno, aplicamos esta fórmula Pero es una fórmula en que fundamentalmente pierde el consumidor Es decir, el contribuyente Dicho esto, paso a otro tema también muy menudo Cuando se producen cambios en la administración pública Generalmente se dan otros cambios menores sobre los que la gente no habla Ni siquiera el sector afectado directamente Que es el caso de los comunicadores profesionales Ahora con los cambios que se han producido Luego del inicio del nuevo gobierno del presidente Danilo Medina Algunos colegas se han movido en el medio Y eso no ha sido noticia Con excepción del caso de Carlos Deber Que sí se ha publicado Que pasó a ser el nuevo director de comunicación De la Dirección Nacional de Control de Drogas Y a quien yo saludo Caldito Deber, felicidades Creo que debemos saludarlos a todos Un joven periodista La vaina Que ha hecho carrera, sobre todo en la televisión Pero que evidentemente tiene la calidad profesional Para asumir la responsabilidad que se le ha asignado En una institución tan compleja Como es la Dirección de Control de Drogas Hay otro colega que también ha cambiado Estando en la administración pública Pasado a otra institución Manuel Jiménez Estaba en el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo Y ahora pasa al Ministerio de Industria y Comercio Se lo llevó Temo Se lo llevaron No, Temo se movió con él Con el fuerte Es normal Aplicamos los equipos Es normal Y en materia de comunicación Tú tienes que tener algo que te entienda Miguel Medina pasó de Cancillería Al Ministerio de Educación con Navarro Ese es el tercero Y hay un cuarto De un ¿A dónde llevaron a Miguel Medina? De un periodista Educación con Navarro Ah A un periodista A quien yo nunca le había reconocido Una presencia en el sector público Uno Probablemente Uno de los mejores redactores De temas económicos Hasta hoy Editor económico Del periódico Diario Libre Edwin Ruiz ¿A dónde va Edwin Ruiz? Y va al Ministerio de Economía Planificación Ay, pero qué pérdida El periodismo diario Así es Qué pérdida Dicen que hubo que No Vencer su resistencia No Pues mira Es una gran pérdida Una gran adquisición Para el gobierno dominicano Vía ese ministerio Pero una gran pérdida Para los lectores Para el periodismo Para la crónica Para el diarismo Por cierto Edwin nos sirve Todos los días Un gran investigador Auténticos platos fuertes En materia periodística Un paréntesis Y felicidades Por cierto En un ministerio Están estrenando Un término para Cancelar Le mandaron a una persona Una nota Diciéndole que usted ha sido Desvinculado De este ministerio Usted es un desvinculado Ve que baila Un desconectado Un desvinculado Con el agravante Con el agravante De que ese desvinculado Que es dirigente De un intermedio Del PLD En el nordeste Buscó más votos Para el PLD Que el ministro Díganle No solo recordarle A Chávez Que incluye ahí La inclusión En el ministerio De relaciones exteriores De Hugo Veras Hugo Veras Ay sí Verdad que sí Bueno sí Verdad que sí Bueno pero La habíamos saludado Una gran visión De Miguel Vargas Mardonado Habíamos saludado Va a llegar Otro comunicador Va a llegar Otro comunicador Eso ha causado Y van a vivir Y van a vivir Pero déjeme contar Chisme Déjeme contar Chisme No pero esto No es chisme No voy a seguir Más bien Eso ha causado Unos senos Pero llegó otro comunicador Sí porque ¿Cuál es el otro? No te pongas Hablando mentiras Otro Si tú mencionas El nombre Cojo mi cartera Y me voy No yo no lo voy a decir Pero Cristian se atrevia A meter la pata De la secrita Pero aquí ayer se dijo Ayer se dijo Bueno Cristian informó La Dajer La Dajer Tiene la palabra Mira este ¿Va para canciller O está en canciller O está en canciller Llévatelo 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 Un ligero incidente El tercer tema Tiene que ver Con la situación De los hospitales Miren La mayoría De las veces Que nosotros hablamos Aquí en este espacio Y lo que se escuchan En la mayoría De los espacios Interactivos Generalmente Es para dar Referencias negativas Sobre la situación De los hospitales Y hay razón Para ello Históricamente Los hospitales Han operado Con un enorme déficit En términos de calidad Y eficiencia El hospital Público Tradicional Dominicano Ha sido realmente Un Se puede calificar Como una especie De almacén De enfermos Y la queja De la gente Ha sido Prácticamente Generalizada Y normalmente Aunque se dan casos En que Hay cambios Importantes En el funcionamiento De los hospitales Generalmente Ese tipo de información No trasciende mucho Pero Lógicamente Para uno conocer A veces Una realidad Tiene que vivirla A mi me correspondió Vivir la experiencia De bregar Con la situación De un pariente mío Un hermano José Lito Que sufrió Un accidente En Contuí Debió ser trasladado A un hospital De Santo Domingo Al que ahora Yo reconozco Ya había Existido esta referencia Es el mejor Hospital traumatológico De la República Dominicana Que es el hospital Ney Arias Lora Independientemente De que yo debo agradecer Las buenas atenciones Que recibí De la directora Isabel Santana Del subdirector Alfredo Polanco Del director Del gerente De Del área Donde fue Atendido Mi hermano El doctor Lemny Martínez Tengo que decir Que para darle Los servicios Que él recibió No fue Necesario Ningún Esfuerzo Extraordinario En función De los derechos Adquiridos Que él tenía En un seguro Un seguro Inclusive Que yo ni siquiera Conocía La ARS Futuro No Nunca había oído Mencionar Ese nombre Como ARS Se hizo responsable Se hizo responsable De los gastos De los costos De las intervenciones Que hubo que ofrecerle A mi hermano Y el hospital Le dio La atención Al paciente En función De los méritos De los méritos Que él tenía Ganado Como afiliado De una ARS Hay que decirlo Así Porque además De recibir Las atenciones Hay que decir Que el hospital Ney Arias Lora Es En mi opinión El modelo De como deben ser Los hospitales públicos Un hospital Donde no se debate El tema Del horario Es decir Si un médico Tiene que trabajar Cuatro horas Seis horas Ocho horas Los médicos Que están ahí Están Hacen su trabajo De manera Voluntaria Y con toda La vocación Del mundo Y lo siente uno No solamente En los profesionales Médicos Sino también En las enfermeras En el personal Que atiende A la gente Eso hay que resaltarlo Porque a veces Uno piensa Que es que no Que nosotros No podemos aspirar A tener Por ejemplo Un sistema de salud Parecido Al primer mundo O al segundo Porque nosotros Somos terceros Pero aquí Uno está viendo Un sistema de salud En el caso específico Del hospital Negarias Lora Y tengo entendido Que se transfiere Ese esquema A otros centros Hospitalarios Que se rigen Por el sistema Mixto De De gestión De autogestión Y de apoyo Presupuestario Del gobierno Y funcionan bien Y funcionan bien Si el sistema De seguridad Desde el punto De vista sanitario Operara eficientemente A través De las ARS Que las ARS Cumplieran La responsabilidad De devolverle Al afiliado Lo que el afiliado Le entrega A través De sus cotizaciones Señores El sistema De salud Pública Inclusive Podría funcionar Podría funcionar Correctamente Así que Expreso No un agradecimiento Una gratitud A los directivos De ese hospital Sino fundamentalmente Un mensaje De reconocimiento Al funcionamiento Del sistema De salud Pública A través De un sistema Que efectivamente Les responde Al ciudadano Que los necesita También fuera Mauricio Ś MÁOR CÓSECES CÓSECES